bueno amigos y para mi siguiente segmento estoy acompañada de un cantante internacional que ustedes estoy segura que lo han visto y que en este momento muchas están sintiendo envidia de mí estoy hablando de román el rock cómo estás muy bien así como están hola un saludo para todos ustedes súper encantado de estar aquí en tu programa y bueno trayéndote buenas cosas buenas noticias buena música toda latinoamérica y del corazón para el mundo definitivamente porque es puro corazón bueno hablemos un poquito estos inicios bueno mis inicios toda mi familia son músicos me inicié como actor en radio caracas televisión porque hice también teatro empecé en dramáticos bajo una novela que se llamó reina de corazones está muy yo muy 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 niño y luego después hice aunque me cueste la vida mario luisa fernando todo este tipo de cosas empecé como extra para hacer por modelo para hacer por relleno para hacer por actor de reparto después bueno ya que al final cuando ya iba a ser actor actor así que me iba a dar un cerró el canal ok bueno no importa no hay problema luego de ello este bueno pase a la faceta de la música de todos mis primos estaban allí en la orquesta tocando para el orquesta simón bolívar y toda esta broma en conservatorios musicales y obviamente bueno mi familia todos son músicos y mi abuelo fue el fundador de una de un de un conservatorio musical muy importante en venezuela nicolás coriol cutiño en el estado falcón y de verdad que toda mi familia se levantaba y se acostaba con música entonces bueno allí fue fueron mis inicios en realidad luego de allí partí con una agrupación llamada entre líneas la cual duró ocho años entre líneas éramos cuatro muchachos hacíamos canciones con música vocal polifónica a voces y eso fue una gran experiencia y una gran escuela para mí no para mi aprendizaje luego 100 sentí que es que todo cumple un ciclo y dije bueno ya es mi es mi hora es mi tiempo y vamos vámonos como solista no ya llevo cinco años como solista me inicié como solista con una canción que se llamó adrenalina la lanzamos a ver que como 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 cantidad las cosas con ellos también iban creciendo que si todo este asunto de las redes sociales y bueno sea de verdad que éxito total sí y sobre todo que las cosas llegan a su debido momento cuando dios diga y bueno esos fueron mis comienzos pero el canto siempre estaba o sea a pesar de que toda tu familia cantaba empezaste en la actuación porque era prioridad en ti el actuar o el canto siempre no porque tú sabes que como bueno yo veía mucho televisión y como yo veía mucho televisión yo quería estar allí en televisión y decía dios mío pero si ellos pueden yo también puedo o sea entonces yo decía bueno pero sé pero qué tengo que hacer para hacer claro entonces me empecé en un periódico oye cursos de actuación que no sé qué más y tal entonces bueno me fui para radio caracas yo estaba niñito y me fui para radio caracas y entre y la señora de la de de ahí del del front desk y yo le dije señora yo quiero yo yo quiero ser actor me acuerdo clarito entonces la señora me decía me imagino que ya habrá pensado pobrecito ese niño o sea y ella me dijo tú quieres ser actor y llamó a yo no sé quién ahí mismo en la extensión y bajó a alguien de la cadena 1 bc que es la escuela de actuación de radio caracas televisión en venezuela y me dio un papel toma lléname esto no te preocupes tú tienes fotos me preguntó no tengo fotos lléname esto no te preocupes nosotros te vamos a llamar y yo me sentí así como una niñita de plum rose y él no me decepciona pero me llamaron me llamaron y hice dos castings y quedé entonces y me dieron oportunidad en la cadena 1 bc me dieron cursos de actuación después de cursos de de actuación en la universidad central de venezuela de obras de obras de bertolbrecht también seminarios de obra y después por ahí fue todo 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 eso te demuestra que lo que está para uno nadie se lo quita cuando ya llegó su protagónico se le cerraron y vamos a la cantada y después que me cerraron el canal entonces yo dije entonces qué pasó chivo no puede ser esto me quitaste el oxígeno y resulta ser que me tenía algo mejor que la música su misión era la cantada efectivamente la música ahora hablemos del crossover el crossover el crossover ok estábamos en venezuela fuimos de país en país definitivamente lo que funciona en venezuela a nivel musical también uno uno va aprendiendo no y en dominicana no funcionaba o sea no funcionaba el tema que estaba en promoción en venezuela entonces estábamos nosotros así como que ok que funciona en dominicana con lo que no funciona en venezuela y con lo que funciona en panamá y entonces bueno con lo que funcionó en curazao con lo que no funciona en uruguay entonces teníamos cuatro canciones totalmente diferentes tocando en diferentes países en cada lado entonces ok qué hacemos y resulta ser que bueno el crossover de país fue algo una experiencia totalmente nueva por lo mismo el dominicano es muy jocoso es muy feliz imagínate un canal de televisión de radio disculpa al mediodía y cómo estás tú cómo te ha ido yo bien muy bien mira las mujeres me trataron súper excelente que todo chévere excelente llegando al aeropuerto pero son muy bonitas de verdad decía yo y ella me es bonita no aquí a la muera le gusta que la saquen de noche que se la lleve por la playa que no sé yo ah bueno pero pero es eso son las culturas eso es parte del crossover nuestra internacionalización pasó de un día para otro gracias a personas que de verdad están interesadas en el crecimiento personal y profesional de uno para que para que de alguna u otra forma la música de venezuela pase las fronteras y llegue de alguna de alguna forma a los corazones de todo el mundo la música latina es muy bella independientemente que venga de panamá de puerto rico de donde sea entonces pues de verdad que este crossover para mí ha sido un aprendizaje y estar aquí hoy en día en eeuu representando a venezuela representando un país que que bueno que en su música es muy 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 bonita pero a mí me da demasiado orgullo que bueno y nosotros te felicitamos por todo ese trabajo y esa labor proyectos vas a grabar un vídeo sé que estás en eso cuéntame bueno ahorita estamos aquí preparándonos para grabar el próximo vídeo en el cual ustedes lo verán muy prontito en exclusiva por aquí se lo prometió si tenemos muchos tenemos también una gira por perú estamos también cuajando una gira por ecuador sin dejar atrás los países que ya hemos tocado porque es totalmente vital para nosotros seguir sonando como un proyecto porque román el robo soy yo solamente es mucha gente que está detrás de mí levantándose temprano por mí haciendo llamadas por mí porque es un proyecto en realidad entonces bueno entre todos muchas muchas personas están impulsando para que este proyecto román el robo en el cual yo soy solamente la cara y la voz este salga adelante en realidad román el robo son todas esas personas que están detrás de mí es todo el equipo que a veces eso es real no se ven las caras y es un trabajo arduo o sea no sólo los que están en frente sino los que están atrás es todo un equipo pero lo están haciendo con mucho éxito definitivo así vamos también fundación o sea parte de todo tienes tiempo para la fundación bueno sí este pienso que la fundación es lo que me mantiene atado al piso tengo una fundación con mi equipo de trabajo también en el cual se llama la fundación corazones por la vida en la cual inició en el 2008 como como un concierto porque ya existía anteriormente también como un concierto televisado en venezuela este desde la parte del 2008 empezamos a hacer un concierto de calle que nosotros cerramos cerramos en venezuela una calle súper grande que se llama las mercedes que queda en caracas y allí montábamos en un solo día más de 20 artistas y recogíamos mediante potecitos para poder agarrar y poder donarlos a casas hogares a casas que se dedican al cuidado de niños con síndrome de down cáncer sida autismo en niños con situación de riesgo de calle y bueno yo decidí embudar a todos mis amigos y llamarlos a todos los artistas y decirles mira vamos a ayudar y todos me decían bueno bueno está bien román para qué fecha para bueno el corazón es por la vida hacer tal fecha y me dediqué a eso también con el corazón es por la vida hacemos seminarios en contra del maltrato a la mujer y en contra del maltrato al niño también este todo lo que se pueda embudar dentro de la fundación que sea ayuda para un tercero para un tercero una tercera persona nosotros ahí estaremos nosotros estamos en la red social con la fundación como arroba funda corazones entonces bueno ellos en la cual solamente yo también soy la imagen de la fundación porque la fundación es demasiada gente en esta parte este momento que tú también así es ya comprometida encantada comprometida encantando lo que podamos ayudar bueno pues te felicito de verdad que un éxito me encanta tu música me encantan los vídeos gracias y además es el lindo corazón con la fundación no de verdad muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes porque sin el apoyo de todos ustedes no hay ni no es que no haya román el rock no hay ningún talento sobre la palestra porque siempre cuando estamos o nominados en billboards en cualquier premio en el cual es el sueño de uno es gracias a todos ustedes y al apoyo de todos los que están viviendo a el poquito esfuerzo que uno hace para poder agarrar y representar algún país o solamente por un sueño entonces bueno de verdad muchísimas gracias a todos ustedes yo soy román el rock estoy en las redes sociales como como arroba rom a arroba román el r o román el rock y así me pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales román les ponemos la información en pantalla ya saben todo lo que quieran saber sobre él ahí lo tienen muchísimas gracias gracias no se me vayan porque continuamos con mucho más aquí en el yo de nancy